Nole, muy buenos días a la teleaudiencia de Desayunos Informales. Esta mañana vamos a hablar de un tema que nos tiene conmovidos a los 3 millones y medio de uruguayos. Vamos a hablar de los femicidios, una epidemia que asusta y que se mantiene en nuestro país. Y para ello hemos convocado a una experta, como es la magíster Andrea Tuana, y que es especialista en derechos humanos sobre mujeres, niños y adolescentes. Andrea, un placer, muy buenos días. Buenos días, ¿cómo estás? Andrea, ¿qué nos está pasando? Estamos todos perplejos por esto, porque no son mujeres, son adolescentes. Es una chica de 14 años, abusada y asesinada por su tío, niñas. Digo, ¿qué reflexión te merece? Bueno, yo creo que es muy importante que reaccionemos, es muy importante que lleguemos a este estupor y a esta conmoción, porque quizás hace 10 años atrás esto no nos pasaba como sociedad. Y a mí me parece que eso es un paso. Los femicidios, producto de la violencia sexual, o los femicidios producto de relaciones de pareja que terminan, porque en general la mayoría de los femicidios suceden cuando las relaciones de pareja terminan, son situaciones que son la punta del iceberg, son el fin de un proceso en el que había muchas situaciones anteriores donde la violencia estaba instalada. Entonces me parece que eso es muy importante de poder ver. El femicidio no es el problema central, el problema central es cómo se instalan estas relaciones entre las personas, entre varones y mujeres, que van generando luego el camino para que muchas de esas situaciones terminen en femicidios. Pero otras, hay miles de situaciones de violencia que están pasando en la vida cotidiana de las personas hoy y que también producen daños y que producen situaciones extremas como los femicidios, que evidentemente es el extremo mayor, ¿no? Tú has hablado, Andrea, muchísimo aquí en Calidad de Vida, del modelo patriarcal machista y del cambio cultural que se impone. ¿Juega este modelo un papel importante en esas relaciones desiguales en la pareja de hombre y mujer? Sí, porque para que la violencia se instale tiene que haber una relación de desequilibrio de poder. Esa relación de desequilibrio de poder se puede dar en cualquier vínculo, pero hay algunos elementos que hacen que esas relaciones de poder estén mucho más generalizadas. Entonces, la discriminación de las mujeres histórica, lugar de sometimiento, el lugar social donde las mujeres durante muchos años estábamos convencidos de que la mujer le debía obediencia al marido, de que la mujer debía estar a expensas de las necesidades de su marido. Ese esquema que parece muy antiguo, hoy se sigue reproduciendo, quizás de unos modos más sutiles, pero que tienen que ver con el control, con el control de la pareja, con el estar pendiente de dónde está, y que puede llegar a extremos de esta naturaleza, o es mía o no es de nadie, ¿no? La maté porque era mía, no puedo soportar que es mi mujer, que es de mi propiedad, entonces vemos a la persona como un objeto, termine estando con otro. Entonces, el machismo es la base, es la base donde se instalan estas situaciones. Claro que uno después tiene que analizar cada caso particular y tiene que ver que otros elementos se conjugaron para que una situación termine de una manera y otra termine de otra. Entonces, ahí hay aspectos que hay que analizar y hay respuestas que necesitamos también. Sin duda, Andrea, y hay omisiones muchas veces de ambas partes. Y yo te pregunto, en todo este contexto que estamos desarrollando, ¿se puede predecir un femicidio? ¿Se puede predecir una situación grave de violencia de género? Es difícil predecir exactamente, pero sí podemos encontrar algunos indicios o indicadores que nos puedan poner, digamos, en esto tiene mayor riesgo, esto no tanto. Entonces, yo creo que ahí realmente necesitaríamos un involucramiento mucho mayor, por ejemplo, del sistema de salud. Si nosotros tenemos hoy denuncias, una mujer que denuncia a su esposo por determinadas conductas de amenazas, de control, de violencia física, además de tomar las medidas de protección que son muy importantes, además de hacer una pericia en ese momento que es para determinar si hay alguna patología extrema o lo que fuere, yo creo que debería ser pasada esta persona al sistema de salud para hacer una valoración global de su estado general, para tener más elementos de sus características de personalidad, de su manera de ser y para poder tomar algunas decisiones terapéuticas. Porque eso nos podría llegar a prevenir o quizás hasta predecir, bueno, esta persona es un riesgo, hoy tenemos que tomar alguna medida. Entonces, cuando estamos en una situación de violencia, los elementos a tener en cuenta que aumentan el riesgo de posibilidad es la escalada de violencia. Eso significa que cada vez que se da una descarga violenta va cambiando el daño, la manera, va aumentando y profundizándose los daños. Quizás la primera vez fue un empujón, pero la segunda ya fue patadas en el piso y la tercera le pegó con algo. Esa es la escalada y nos muestra si va creciendo. También si la persona consume drogas o tiene algún trastorno psiquiátrico. Obviamente son todos riesgos que se suman y que aumentan la posibilidad de un femicidio. Te pregunto, la ley últimamente aprobada del 2017, ¿ha cambiado este cuadro que has pintado? ¿Ha significado una mejoría, un progreso o falta mucho o no hay recursos para aplicarla al 100%? Te escucho. La ley en realidad es una muy buena propuesta. La ley, hay algunos aspectos que ya se vienen aplicando y esta ley lo que propone es fortalecer y ampliar. Ese fortalecimiento y esa ampliación no se ha podido lograr porque necesita de presupuesto. Pero además de eso, la ley propone un rediseño de la respuesta del sistema judicial muy importante y que realmente consideramos que puede hacer una diferencia en el acceso a la justicia, en la protección y en la garantía de derechos que no se está haciendo y no se está haciendo por dos razones. Por problemas presupuestales que nosotras coincidimos que el sistema, el Poder Judicial tiene que tener más presupuesto, pero también consideramos que hay una falta de voluntad porque hoy con lo que el Poder Judicial tiene podría dar una señal a la población y podría rediseñar algunos de los juzgados que tiene, podría reorganizar los recursos que tiene para fortalecer un problema que hoy es prioritario en este país. Hablaste de falta de voluntad. ¿De quién, Andrea? Yo creo que nosotras las organizaciones sociales vemos una falta de voluntad de la Suprema Corte de Justicia, vemos una falta de sensibilización y de priorización de este tema y esto lo vemos hace muchos años. ¿Del Poder Judicial en general o solo de la Corte? De la Corte. Porque yo creo que es responsabilidad de la Corte tener jueces que no están capacitados, tener jueces que no tienen sensibilización y que no les interesa la materia, es responsabilidad de la Corte no tener los recursos humanos técnicos, los equipos técnicos necesarios en cantidad, es responsabilidad de la Corte no tener una capacitación constante y continua de esos equipos técnicos y es más, mandarlos a distintos lugares a capacitarse y a formarse para tener herramientas cada vez más efectivas, para hacer los diagnósticos, para poder aportar a las pruebas. Entonces, nosotras también reconocemos mucho el trabajo de jueces y juezas que todos los días hacen lo mejor por proteger a las víctimas y de hecho las protegen. Hay muchas víctimas que están protegidas. Pero también vemos que va a depender del magistrado que a ti te toque el acceso a la justicia que tengas y eso no es algo aceptable. Andrea, un millón de gracias. Y vamos a seguir porque obviamente estamos muy sensibilizados con esta problemática terrible que está viviendo Uruguay y te vamos a tener seguramente con frecuencia aquí en Desayunos. Un placer esta mañana. Muchas gracias. Muchas gracias. Nosotros damos vuelta a la página y ahora...